A partir del 12 de julio, los mercados municipales de Puerto Viejo retomaron sus actividades los siete días de la semana. Sin embargo, algunos comerciantes aseguran que aquello no es tan rentable como antes de la pandemia, ya que los buses urbanos todavía no circulan los fines de semana para que la ciudadanía se movilice y haga sus compras. Ante esto, los comerciantes le plantean al COE Cantonal que se habilite dicho servicio. Por ejemplo, mire, ayer no hubo transporte. ¿Cómo sale la gente sin el transporte? Una vez que está abierto el mercado, queremos que la gente, en lo que se define el transporte, en lo que den habilidad para que los carros anden, vengan y cómo se puede movilizar, porque no todos sirven para el taxi. Debería ya también el COE Nacional abrir y haga con normalidad que los transportes funcionen correctivamente como siempre se ha hecho. Los vendedores del mercado provisional de Bahía Río indicaron que el pasado fin de semana las ventas fueron irregulares porque la ciudadanía tampoco sabía que los centros de abastos ya funcionan de lunes a domingo. Faltó promoción, faltó publicidad y tienen que seguir el municipio dándole esa promoción de publicidad a los mercados porque, como se dan cuenta usted, los supermercados están yendo todos los días y este mercado provisional llamado Bahía Río, mercado central número uno, prácticamente es un desierto. Erwin Valdivieso, vicealcalde de Puerto Viejo, comentó que la propuesta de los vendedores deberá ser analizada por el COE Cantonal y luego por el Nacional. Pero si hay un planteamiento, el COE lo analiza, el COE Cantonal, a través de las mesas técnicas y lo remite al COE Nacional y de ellos dependerá ya la aprobación, aunque para aquello hay que establecer una serie de protocolos y de revisiones de medidas de bioseguridad que luego se verá si son factibles de aplicar. Mientras las autoridades analizan si el transporte urbano retoma sus actividades los fines de semana, los comerciantes no pierden la esperanza de que sus ventas mejoren.